Si tú te tienes que marchar, te esperaré toda una vida Aunque tú me hagas esperar, tu amor me sabe a despedida Música 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 Si tú te tienes que marchar, te esperaré toda una vida Aunque tú me hagas esperar, tu amor me sabe a despedida Música Tu amor, aunque tú me hagas esperar, me queda ritmo y sabrosura Música Música Si tú te tienes que marchar, música 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 Si tú te tienes que marchar, te tienes que marchar, te esperaré toda una vida Música Música Aunque tú me hagas esperar, me queda ritmo y sabrosura Música 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 Música